Te tiré todo fresh, eh? Ok, me la quito. Agarrate la mochila Es tuya No, 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 no importa Ya te la había dado Ok, ok, gracias Ah, bueno Cinco horas, cinco veces me tengo que salir Ah, la puta madre Yo tengo la soco Por el café Bien Yo creo que cuando tenga Cuando tenga la otra RAM Va a ser totalmente distinto este juego O este mapa Porque si ya me dan 60 FPS y 50 ¿Te buscáis o no? Ah, si Hay nadie, no? No, no están, no están Bueno, en serio Pero viste lo que se ve Para el fondo ahora, es espectacular Si, es espectacular Una locura, se ve todo ¿Vos le hiciste F eso? No, pero perfecto Muy bien F Ah, es cierto que voy a tener Es cierto que voy Hiciste que la NASA te... Te... Te vio de montar No Pero ¿qué es lo que ven distinto ahora? Veo como más detalles al fondo, boludo Ajá Pero tremendo, eh? Yo lo geográfico Yo no veo cajas directamente ¿Pero no te gusta verlo lindo el juego, boludo? Si, pero este... Si quiero FPS no lo puedo ver lindo Ah Yo me meto a... No 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 Total, reseteo. Reseteamos, ¿no? ¡Ey! ¿Qué se yo? ¡Sí! ¿Me da un segundo? Estoy adentro de algo así yo. De... ¿Cómo que se yo? Yo estoy yendo para la plaza de Western. Están yendo para la plaza. Sí, yo estoy enfrente. Voy a pasar por debajo del escabe sniper y voy a seguir de largo. Estoy bien por donde estoy lleno, ¿no? Sí, yo estoy al lado de ustedes ya. Parece que hay gente por el lado del subte. Ah, estoy al lado. ¿Quién queda allá? Yo. ¿Para dónde fueron? Al Climow Street. Climwood. Estamos bien por acá, por la patrícula, ¿no? Diagonal a la izquierda. No hay minas por acá, ¿no? Si pisás la vereda del... No, no, ahí no, no. Anda derecho. Mato a un escape. Mato a un escape. Anda derecho, Fresh. Para la izquierda. Ahí, todo derecho. Estamos ahí a una guardera. Eso. Cuando llegues a esa esquina, abajo del escape sniper, diagonal derecho. Cuando llegues a esa esquina, abajo del escape sniper, diagonal derecho. Parque. Y ya. No hay minas por ahí. No hay minas por ahí. No hay minas por ahí. Sí. ¿Qué gris es? Lleva un escape, ¿querés que lo mate? Me pongo en cada tiro. El starbank, el blanco, se la rebanco. Esa. Salgo por abajo. Dale. Me meto el paywood. Como quieras vos. No, justo acá. ¿Eso? No sé, boludo. No, yo no, yo no. No. En el shopping. ¿Vos saltaste? Me tiré cuerpo a tierra yo. Yo te tiro cuerpo a tierra. Tenés cuidado porque escucho algo. Hay un player acá adelante. ¿Cómo te puedo ayudar? El que disparó está del lado del frente. Sí. Ahí. Ahí. Sí, escuché pero no puedo verlo, boludo. Porque tengo la poronga esta. Podría subir al barrio. Escuché saltar. No esperamos de última que pasen, ¿no? Sí. Por ahí podés avanzar sin drama, Fresh. Yo estoy ahí a la izquierda donde termina ese local. Saliendo en un patio. Y los players están del patio. Del otro lado hay un edificio. Del otro lado del edificio. Del otro lado del edificio. Ok, me conviene quedarme acá para que no me vea, ¿no? Sí. Ahí tienes. Allá está. ¿Qué? ¿Lo mataste? Sí, boludo. Tremendo. No, dos tiros, ¿viste? Con... Ah, ah, cinco o seis. Y falta otro, ¿no? Fe, ahí va a la izquierda. Allá está el otro. ¿Vas corriendo? Ahí va el otro. Me paro. Acá atrás, Fresh. Vuelvo para tu lado. Se metió para donde está el corrente. Sí, para la corrente. Está ahí atrás del camión verde, ¿eh? Te vas a tirar la bengala, Fe. Porque no sé si nos va a apurar el boludo este. ¿Qué querés? ¿Que tire la bengala o que lo rodee? Vamos, pelearle si no. ¡Son dos! ¡Dos más! Me pongo del otro lado. Sí, sí, sí. Para esperarlos si salen. Claro. Fresh. Mirá, tiro la... Tiro la bengala. Fede, Fede fue para Tarbank. A mi derecha, ahora que estás viendo. Allá está Fede a la derecha. Te aviso por las dudas. Bueno, sí, ya está. Me estoy tratando ya por ese. Ahí sí, ahí pasaron a tu pan para tu lado, Fede. Creo que voy a bajar. No sé si... Ah, estoy pensando, boludo. Les escucho venir, sí. Fue para vos, entonces. Como mierda, bajo rápido acá encima de la contra. Vamos, pará. Pero mira con mi izquierda. Puede ser. Escaps, se va a llenar el scaps. Sí. Está en el lado de adentro, en la esquina. A ver, parece que se saca. ¿Me puedo mover tranqui para allá? Sí, está en el lado de adentro. Por eso. Me pongo la llave de arriba, por eso. O capaz que me dan la vuelta por acá, también. Me quedo por ahí. ¿Los escuchaste vos? Uno está de mi lado. No sé si son los dos, sí. Capaz no me escucho. Yo me acercaría al cuerpo, pero... Me va a tener esta... Sí, ahí está. No, están cada vez más de miladas Ya están caminando por acá Voy, voy al cuerpo ¿Mato a uno? ¿Mato a uno? Sí, ahí se suma el otro, está en el mismo lugar que el otro Lo tengo acá Cuidado la vuelta Se alejó, se alejó, se alejó Se alejó ¿Se alejó? Sí Voy a venir para acá Ah, lo están mirando hoy, ¿o no? ¿Quién está? Ah, sos vos, Frey, la concha Sí, 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 yo Listo, listo Lo escucho de vuelta ¿Jadea? Está como en la esquina En la esquina que no tiene sentido Estoy caminando yo, Frey, en frente de tuyo Sí, lo escuché en la esquina Está ahí del lado de ustedes, claro ¿De mi lado? Está, mirá, ¿dónde estoy yo parado? En frente Listo Chale No lo veo No lo veo ¿Lo escuchás vos, Frey? Me voy a acercar Me voy a meter en el super Se escuchó Jadeando ¿Ahora lo escuchás o no? No, yo no lo escucho más No, ahora no Voy a meter en el super ¿Lo voy a meter en el super si lo escucho? Me voy a meter en el super si lo La academia de este lado está cerrada ¿Está en el super? ¿No te metiste en el super, no? ¿Ves? Sí, para escucharlo Ok Yo quería ir a tomar a donde estabas vos ¿Querés que vaya? Eh, dale, sí No lo escucho Muy rápido Está quieto Sí, está quieto Estaba más adelante No, no te acelerí Sí, me muevo Me quedo... Ok Estoy saliendo del super, yo ¿Ya estoy bien? Voy para el arco Me muevo desde atrás No lo escuchás vos, no me fue No Es el otro Es un escape player Avanza, ¿no? Prende el láser de nuevo Lo muestro yo Me muestro yo, Frey Por eso, boludo Me pareció escucharlo caminar De tu lado, ¿no? De tu lado, ¿no? De tu lado, ¿no? ¿Te habías pegado algo al segundo, Fede? No, no Ni se asomó No, no, no se asomó el zoom No, no se asomó el zoom No, no se asomó el zoom Vos ya te metiste para aquel lado, ¿no? Yo estoy Tiro por mi izquierda Ahí lo escucho de vuelta ¿A tu izquierda, Fede? Sí, acá a mi izquierda Pero no identifico si lo tengo cerca del edificio O O más pegadito a la izquierda No se voy a identificar Te iba a decir, le tiró una verdad No, no, no Yo desde acá de cualquier cosa me veo y estoy mirándolo Y que está ahí eso Sí Los cazadores ¿No tiene salida igual desde ahí? No Puede ir a mí Pero lo tengo que escuchar correr o caminar Me paro, Fleshy Corro para tu lado No, no voy a correr para tu lado Voy a granadear desde acá a mí Granadeo y la diagonal Vale Si No me paro Voy a intentar ver Apoyalo Fleshy por esa cosa a por sí Algo a la izquierda Mía ¡Si! Que hará K player Lo agarro por el turno Ojo eh Tiene una Pilgrim Oh aguantalo fresh A ver lo voy por el otro lado Tiene una granada Viene Me paro Me paro Mataste Falta uno mas creo no Tenia Pilgrim No, no tenia Pilgrim este La ha tirado Me tiro cuerpo a tierra Apagase el compañero La habrá tirado ¿Y esa granada? Nadie, yo no Ah La llegué para despejarme dudas Es Bush No, no, no Me estoy destacando pero no Bush ¿De que lado izquierdo? Acá, justo a mi izquierda El otro lado de la pared Esta aca izquierda izquierda Para mi si fuiste vos No No No, no, no hice Bush Te juro O yo no lo escuché O yo no lo escuché Viene otra cosa mas por la izquierda Viene otra cosa mas por la izquierda Que hijo de puta Lo paro Me paro y miro para tu lado de vuelta Ahí viene, si Dejalo que venga Ah, puede estar Busy por la izquierda Que debe de ser el escape player, ¿verdad? Si, seguro La caga es que si esta en el tarbank Con un poquito de mira Bush Otra vez De vuelta Viene para aca Corre para otro lado, Die Ya se Me meto ahí con vos A ver Voy Voy Die Si, si, esta quieto eh Ten cuidado, Fe No lo veo Para que quiera salir Para el otro lado Dale Anda que recargo Para mostrar que a la izquierda Está algo, está bien Quiero una granada Está en el medio eh Recuerda que está Diego Por ahí Ok, ojo Diego Tiro una para allá de otra Ay la mierda ¿La tiran muy cerca? No, adelante Si, si, si Vuelvo para atrás a ver si el amigo tiene granada Me muevo che Dale Tiro otra Tiro otra Tiro otra Tiro otra Me asomo de vuelta ¿Qué tal? Todo arriba de una otra Ah me escucho así que Si Bueno ahí voy a tirar a la esquina A ver ¿Ya fuiste vos? Si yo le estoy tirando otra más No se ha movido más, boludo Bueno, puede estar todo cagado, boludo Estoy arriba del techo, me van a ver saltar, eh Si, si Voy a mirar acá al basurero, prendo el... Ah, y no puedo saltar, hijo de puta Si, que no nos llega Ah, está bien el basurero Lo cae en tiros ¿Dónde? Muerto, muerto Ah, ok, bueno, fe, dale ¿Qué pasa, boludo? Ah, acá he estado, boludo ¿Cuál era tu arma? La de arriba ¿Este fe? Ese fecha de aquí Pero tíralo para mí mismo, en un pullecito ¿Y todo lo demás era el otro? Ah, la mascarita también Lo salvo y tira ¿Esto era el tiro? Si, si Mientras terminás de hacer la canchada, te culo de acá Tengo que ver dónde está el fuego Porque ahí al lado del cuerpo lo... No van a ver Es como que lo tenga el cuerpo Para, dame, 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 dame ¿Qué tiene que hacer? Ah, ok Tengo la derecha ahí Tengo la derecha ahí El de la derecha del mío Y el de la ermita ¿Este acá? Ah, el de la ermita Es la del que yo maté primero No ¿Puedo comer, Fresh? Tengo comida de fe acá No necesitas comer No, se están alimentando de mí No, se están alimentando de fe acá Qué macana la dinámica Bien, todas las de dos Sí, sí, sí No sabés que yo... Sentía que estaba... Acá dentro Yo, como digo, estaba ahí Y el che había estado aquí hace un poco Yo supuse que... Cuando vi el tacho de basura dije Que te copas Sí Y estaba ahí ¿Te llevás el AK, Fresh? ¿O me la llevo? Eh, no, yo... Todo el maldito nomás Sí, sí, sí Si la podés llevar al Tritón Llevas el AK también Vale ¿Aquí? La... La RIG Y los Compact 2 Para no les llegue de nada Ni todo el burro Ah, ¿este? Sí Listo No, el RIG no Lo dejamos pelado, pobre Lo tiro lo mío Lo tiro pero me mató la cabeza Le hicimos recadar a este equipo, brudo ¡Ja! ¡Uh! ¿Fede tenía la bengala verde? La tiré, la tiré ahí en el auto De policía que está cerca del bar de Prapor Este bar que está ahí a la vueltita ¿Qué hay? Por si me mataban Quedaba... No quedaba mano ¿Te la llevo? ¿O qué onda? No, usala Salgan por ahí Es que ahí a la vuelta la sale Vamos, Fred Vamos Vamos ¿Qué? ¿A vos? Le doy un escape? ¿A vos? Sí, una cabeza Un escape layer Salgan por el otro lado Para la derecha, ¿no? Sí Menos mal que tenía balas malas, boludo Uy, me quedé sin caminar ¿Viene? Ni eso ¿Vale? ¿Vale? ¡Qué mierda, boludo! Era ese que había escuchado antes ¡Oh! No, no me digá Granada ¡Cruz, Fred! No tengo camina, ¿no? Espera, espera Pero cubriste Porque no me podía cubrir Porque estás gordo Esto de puta, boludo Espera No ¿Qué pasó? No tengo acá a la izquierda La hija de tu hermana Ah, no, agarró la bengala, ¿no? No, no agarró, no Ah, no, porque la empezó a no tirar ¿Está ahí todavía, Fred? Bueno, allá al fondo, en el arco Voy a parar Voy a tirar una arenada Pero... Cuidado que en este colon está ahí Y me subo ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Está ahí? No, es una espada de mierda, boludo ¿Me mataste? No, no, no Ah, agachadito en el... ¡Oh, hay que arma de mierda! ¡Oh! 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 Seguís en el mismo lugar y están los pibes estos Sí, sí, ahí nos matan a escapar Yo estoy pita boludo, de todos lados apareció no me era nada Estoy enfrente en la parte de arriba del shopping Si ubicás algún escapar avísame ¿Dónde está? Hay uno que me disparó a pavo Ese, ese ¿Qué está dentro del shopping? Me subió Ay, ya me cuesta disparar a un tibito este No, 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 no ¿Qué onda Frech? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo oyes? ¿Qué pasa? ¡A tu no! ¡Jajaja! ¡Baaah! ¡Jajaja! ¡Baaah! ¡Pero, no lo están! ¡Pero era nada así! ¡Poludo! ¡Acá me aparecieron tres recién! ¡Nyaaa! ¡Nyaaa! ¡Me estoy carajo! Yo veo que... Acá entriste... ...situación no sabe esto ¡Qué scabs de mierda! Boludo, el player ese me puso un tiro en la cabeza Sí, sí, te vi que acabó todo el... ...tirito, me cago todo Pero con escopeta era, ¿no? Sí, no sé con qué escopeta Pero me sacudió los pensamientos ¡Qué pibico de tiro! ¡Jajaja! ¡Ya pasó! ¡Jajaja! ¿Cómo se llama? ¡Japasot! A ver... ¡Japasot! ¡Japa! J-A-P-A J-A-P-A... ¿Este? ¡O-T! No No Cuando quieras, eh Cuando apunto... Cuando vos quieras también Yo te he disparado ¡Allá! ¡Vámonos acá! Ahí se me fue el puro ¡Ay! ¡Joder! ¡Me tragaste! ¡Pobrecito! Bueno, vamos ¿Bajás? No No, porque tenemos el... Ah, tenemos por aquí Algo, si quieres ir por la vereda Anda, pero te recomiendo venir por adentro Lo escuchamos mejor Y nos vamos por el elevador ¿Subo por acá? Subí Subís a la derecha Vas a tener tres cadáveres Que dejé Y después... Nada Dejé la puerta abierta Pasillo Tienda de ropa Che, que bien que me anda en juego ahora, boludo Terrible, me ha cambiado mucho Te veo mucho mejor Me judo un año Dale, dale ¿Qué pasó? Estoy... Quiero la mochilita para poder descansar Corro y... Me consume toda esta viñata Ah, ok, ok ¡Pilló, pilló! La puerta, la puerta para entrar al empresarial Paso por la llenita del pibito o por acá? Como vos quieras La ironé, no, 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 no ¿Saltó ahí, eh? Todo salté Estoy al lado Ah, ok Ahí al fondo, a la... Al fondo tenés una puerta abierta Que es la que fue a ti Sí, acá abajo Arriba Por el amor de dios, con la estamina ¿Y F? No, no, ni a palos, caí en otro Ok Desaparecí una puerta ¿Qué hace un guardia ahí, boludo? Es raro guardia afuera, ¿no? Acá hay un player que pisó mina Guarda Ah, no, ¿dónde está? Buena Buena, eh Buena, chicos Buena, chicos Buena, chicos ¿Eh? Las tortugas ninjas Danilex TTV, Mateo ¿Eran todo TTV o qué onda? Eh O ⤴ ¿Eran también? V See ¿Es lo que te foundó?